Soy un vaquero y soy camionero, mil carreteras ya voy cruzando, ya la morena de rayo en medio anda coqueta y bien resbalosa, conduzco autobuses, tortons y trailers, los doble caja son quitachamba, también hay madrinas que cargan los coches, también hay pipas, son bombas de tiempo. A veces me quedo rinqueado en un lado, en la carretera por unas morenas, por no cachetearlas ponchado y cargado, ya la colegancia me extiende la mano, a veces que miro el cielo estrellado, recuerdo a mi madre y a mi freno de mano, en mi QTH me están esperando, ya mis cristalitos que tanto yo extraño, yo soy un vaquero y soy camionero, a la colegancia ayudo primero. Soy camionero que cabalga en su trailer, también autobuses de pasajeros, a veces los boys de pesados tractores, a veces son pipas o corral ganadero, las cinco, siete, voy cabalgando, ciudades, desiertos, montañas y playas, a mi colegancia voy saludando, ya la camelea voy modulando. Soy mexicano y soy camionero, mi colegancia ayudo primero, pues la carretera es un rodeo, que tarde o temprano nos vemos de nuevo, yo ya con esta ya me despido.